Sábado 13 de febrero del 2021, Eduardo Quesada, Machi Constant, Ramón Santos, Carlos Alonso, Wilson Pichardo, le dan los buenos días a todos los televidentes de la revista 110 en su versión sabatina dedicada al sector agropecuario. Sábado 13 de febrero del año 2021, la luna está nueva y el año está comenzando porque restan 322 días al 2021. La Iglesia Católica Romana conmemora los santos Martiniano, Benigno Trueva, Catalina, Fusca, Maura, Engracia y Antoñica, Eustaquia, Lucinio, Esteban Sousa, Gilberto, Ágavo, Julián, Poliuto, Lucrecia, Jordán. Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Radio. Por cierto, que hay una información que dice que en las clases a distancia lo más difícil que ha resultado es la enseñanza por radio. Originalmente Radio Santa María fue la pionera de la alfabetización por radio. Hoy con los avances de la televisión estamos en una posición que no quiero que esto se vea ni como una ironía ni como un chiste. Pero algunos adultos estamos aprendiendo más en esas escuelas por televisión que en nuestros muchachos. Bueno, se meten en unos problemas de tipo medio ambiente, sobre todo cambio climático y eso. Interesantísimo. Yo creo que tendremos que entregarle un guante de oro al señor Furcal. En 1802, con el propósito de hacer desistir el decomandante de armas, Philippe Daud, en su intento de hacer pasar a cuchillos a todos los dominicanos, el gobernador de Santo Domingo, Lubertur, dispone una reunión para demostrarle a los criollos que no son hostiles contra los haitianos. 1832, una ley haitiana prohíbe que las asambleas electorales en las iglesias parroquiales, eso fue en plena ocupación. 1832, 10 años después de la ocupación y 10 años antes de la independencia. 1846, dos años tiene el país y Santana ordena la emisión de 300 mil pesos en papel moneda de las denominaciones de uno y dos pesos para hacerlo circular en todo el territorio nacional. 1867, pasada la restauración, son condenados a muerte los acusados de formar el 20 de enero un movimiento revolucionario en la localidad de Ato Mayor. 1962, Consejo de Estado, las autoridades incoan un proceso contra el mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, ex secretario de las Fuerzas Armadas, acusado de ser el autor de la conspiración para derrocar el 16 de enero de ese año al gobierno legítimamente constituido. 1963, son robados los restos del capitán Ojeda en las ruinas de San Francisco sin que el responsable apareciera. 1973, un barco de matrícula noruega es atacado por un avión P-51 de la Fuerza Aérea Dominicana como medida preventiva de posible transporte de más miembros de un grupo guerrillero llegado al país a principio de este mes de febrero del 73, encabezado por el coronel Francisco Camaño Ideñó. En las efemérides internacionales tenemos que en 1542, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, ordena la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard. Este día también se produce el descubrimiento del Amazonas por Gonzalo Pizano en lo que ejecutaban a la reina de Inglaterra, descubrían el Amazonas en América. 1668, se firma el Tratado de Lisboa mediante el cual España reconoce la independencia de Portugal, 1880, es promulgada la ley de abolición de la esclavitud en Cuba, hasta el 80 eran esclavos. Ya nosotros teníamos independencia y restauración, 20 años casi de la restauración, y en ese momento es que Cuba promulga la abolición de la esclavitud. 1928, el piloto aviador Charles Lindbergh emprende una travesía aérea por las tres Américas, estuvo en Santo Domingo. 1945, Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas toman Budapest, tras 49 días de combate en las que murieron 50.000 alemanes. 1971, en Chile, el presidente Allende nacionaliza los recursos mineros de ese país. 1974, Alexander Sotteningin es expulsado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1985, tropas israelíes de ocupación del Líbano comienzan la retirada de la zona de Sidón. Tiro y Sidón. 2006, la justicia argentina decreta prisión preventiva contra el exgeneral Jorge Rafael Videla y 12 altos militares que encabezaron la dictadura en esa época. Un día como hoy, nacieron en la República Dominicana, el abogado y diplomático, político, nacido en Santiago, ex canciller de la República, doctor José Augusto Vega Inver. Gabriel Suazo, Aura Reyes Castro, Gilma Polanco, viuda de Castro, Perla Nicole Montero de los Santos, José Cerda Farmacia Aquino y un nieto de la revista Francis Alberto Santana, cumple dos años, que es nieto de la señorita Yudelka de la Rosa, coordinadora de estos programas. Francis Alberto, mira, Francisco Alberto. Señores, hoy cumpleaños un amigo querido, apreciado, a quien agradecemos mucho, porque siempre nos ha brindado transporte, Air Century, Don Omar Chahín, Don Omar Chahín, con Rosado y Elidosa, forman las cuatro, son cuatro, compañías aéreas dominicanas. Omar Chahín, también está de cumpleaños, otra persona muy querida, que desde aquí le damos un abrazo, a nuestro amigo Juan Guillermo Rodríguez. Juan Guillermo Rodríguez es, junto con su esposa, el propietario del mejor restaurante de Montecristi, Lilos Café Restaurant, en Montecristi. Si usted no ha ido a Lilos, usted no conoce Montecristi. Montecristi tiene muchas cosas que lo más enmarca provincia. El Morro de Montecristi, Lilos Café, Osvaldo Virgil, y el famoso proyecto Manzanillo. Esas son las efemérides del día de hoy. La prensa de hoy nos trae el listín vacunas que usará la República Dominicana son muy efectivas. Saludan al gobierno por su decisión de adquirir diferentes vacunas. Creo que tenemos que esperar para calificar la bondad de las vacunas. Es necesario vacunarse, han seguido los protocolos, pero decir, muy efectivas. Habría que esperar porque yo me pregunto cuánto ha pasado desde la primera persona que se vacunó hasta hoy. ni un 10% de la población del mundo ha sido vacunada, ni un 5% de la población del mundo ha sido vacunada. Y dudo mucho que más de un 1% se haya vacunado. En Estados Unidos sí, pero en el mundo. por tanto, hablar de mucha efectividad creo que es un riesgo. El presidente Abinader encabezó la primera reunión de la Comisión Multisectorial Marca País, donde se conversó sobre una agenda y desafíos para este año. Ligia Bonetti de la Sociedad Industrial Dominicana dijo que el sector privado aportará 2 millones de dólares para que el país fortalezca sus posiciones. Las clases son más difíciles cuando son por radio. Dice Educación. La vacuna llega a los seis meses del gobierno dice Guarionex Rosa. Villa Consuelo tiene de todo menos aceras libres. Villa Consuelo no tiene nada. Periódico New York Times edición sabatina que viene dentro del listín dice que Biden enfrenta una crisis fronteriza. Biden enfrenta muchas crisis. El periódico hoy en su edición sabatina viene bastante completo porque además de su informe diario de la evolución del coronavirus en República Dominicana dice que hay 227.700 964 casos confirmados hoy tenemos 1050 casos nuevos 2.917 defunciones 13 defunciones ocurrieron en las últimas 48 horas 173.882 de los 227.000 se han recuperado y hoy hoy tenemos 1320 nuevos casos se han hecho el examen y se han aparecido negativo o descartado 899.797 900.000 dominicanos han sido descartados por estar negativos 279.8 es la tasa de mortalidad por millón de habitantes es decir que en 10 millones ya llevamos 279 por 10 2790 fallecidos actualmente hay un 34% de ventiladores ocupados el presidente Abinader disuelve la comisión presidencial de política farmacéutica nacional debemos de ver el decreto que creó esa comisión porque puede confundirse con la comisión que dirige la lucha contra el COVID está hablando de farmacéutica nacional por lo cual tenemos que leer el texto para conocer el contenido de este titular hoy el partido de la liberación dominicana elegirá para su comité central 300 nuevos miembros lo que significa que unos 164 266 presidentes de comités de base que incluyen los miembros del comité político y del comité central presidentes provinciales municipales y otro país están convocados para elegir mañana domingo a 300 nuevos miembros del comité central el elogian avance de chile en su vacunación la policía recupera la yipeta de chinino que se le habían llevado una toyota se encontró abandonada en el torno de la autopista el ligueral en la romana salvador lluvéres montaz que tiene como apodo chinino general retirado fue asaltado ayer en su hogar consejo de seguridad y defensa nacional entidad que fue creada por el presidente luis sabinader en la noche de ayer presidente deja la organización de por de yoshio mori sus declaraciones inapropiadas provocaron un caos el gobierno anuncia obras para transformar nagua presidió la reunión el ministro de la presidencia señor paliza la organización mundial de la salud pidió a países y a ciudadanos no bajar la guardia frente al COVID en república dominicana eso es todavía más importante atribuyó el descenso de los casos diarios a que los países han sido más estrictos a la hora de implementar medidas de seguridad pública eso es lo que tenemos no tenemos béisbol en grandes ligas ni tenemos béisbol de serie del caribe y solamente hay preparativos a continuación le vamos a invitar a que consuman los productos que se promueven en la revista 110 cementos panam es el nombre del cemento dominicano cementos panam banco de ahorro y crédito empire ahora es un banco de crédito y ahorro que se une a la familia lir comercial para servirte y ofrecerte soluciones en negocios financiamientos de vehículos y préstamos personales visítenos en la bolívar 409 en gas casi esquina benito monción y son también agentes autorizados las 34 tiendas de l y r comercial 809 621 7000 puertas ever last door la mejor puerta del mundo y de república dominicana conservando ayudando a conservar la preservación del medio ambiente vienen prepintadas elegantes duraderas pero hay una palabra clave y es seguras las puertas tienen que ser seguras y que se vean seguras ever last door las mejores puertas de nuestro país promovemos cerdo centro y recordamos a nuestro hermano miguel sagrul cerdo centro sigue en la 27 de febrero esquina privada la vida sigue cerdo centro juan de dios chacabanas y trajes a la medida finas chacabanas por saiz y a la medida en santo domingo en la luperón detrás del CIRD en la plaza de la bandera y en la Kennedy en galerías 360 juan de dios es el rey de las chacabanas general de seguros en seguros y disfármaco en farmacéuticos son las dos empresas en esas dos ramas diferentes que mayor auge y mayor crecimiento han tenido en los últimos años a pesar de las crisis general de seguro ahora está en tu celular descarga la nueva aplicación donde podrás cotizar y comprar pólizas hacer pagos en línea y seguir tus reclamos por esa aplicación descarga a través de App Store y Google Play general de seguros tranquilamente seguros LIR Comercial cuenta con 34 tiendas de electrodomésticos y muebles en todo el país lo que usted necesita no tiene que esperar tener dinero vaya ponga su plan de pago compre el mueble que pueda necesitar en su casa o el electrodoméstico que necesita ahora ahora de verdad con un super descuento semanal las ofertas más cómodas búscalas cada semana y llévate tu artículo con las mejores condiciones crediticias lavadora lavadora master de 14 libras por 9.495 lavadora de 22 libras digital city 12.995 y la lavadora danilux de 22 libras 13.995 todas con un año de garantía te la llevan el transporte gratis a tu casa y hay que aprovechar el descuento semanal de L y R comercial natrafem igual dolor y fiebre natrafem plus es el producto indicado sin contraindicación para el dolor y la fiebre es un producto que elabora disfármaco con los más altos estándares de fabricación natrafem plus repito que pronto un laboratorio nacional y un periodista e intelectual dominicano preparan una sorpresa para el sector popular y cultural de la ciudad de Moca y de la provincia espallat por también para el cibao y todo el país vamos a ver no es una campaña de expectativa pero como conozco detalles me siento entusiasmado con la idea de que Moca que es una ciudad heroica pues comience a tener en su tierra los instrumentos educativos para que la población se conozca y el que no conozca a Moca esos dominicanos se han sacrificado y están preparando para los próximos meses un magnífico lugar para educarse enterarse en lo popular en lo cultural en lo histórico y en lo costumbrista vamos pues a hacer una pausa porque hoy tenemos un programa especial para ver si una vez y por todas entendemos el tema de ese producto con lo que con el cual todos nos hemos criado que se llama la leche y sus derivados naturalmente vamos a tener la versión de un sector que es el sector elaborador de los quesos pausamos no 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 ¡Gracias!